Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como vieron en el título del video saben de qué se trata este video Y es que hoy vamos a estar probando unas pestañas o un kit de pestañas que me estuvo llegando Estoy muy emocionada de probar este kit porque cuando lo vi dije wow está increíble Y como ustedes saben ahorita luego de que me hice la operación de mis ojos y todo eso Estoy obsesionada de probar pestañas, delineadores, rímel Todas esas cosas que no podía utilizar antes Así que vamos a ver qué tal este kit, quiero compartirlo con ustedes Pero antes de comenzar déjenme recordarle a que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin másclar, vamos a comenzar Chicos antes de comenzar les recuerdo de que me pueden seguir en mi canal de vlogs Se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla para que le den un click y los lleven directo Y se vayan y se suscriban por allá y prendan la campanita de notificaciones también por mi canal de vlogs Y también les recuerdo de que tengo una tienda en línea donde pueden ir a comprar todos estos accesorios que estoy utilizando Este tiene una virgencita, la verdad está sumamente linda También se las dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un click Y vayan y chequen las cosas que tenemos por allá Pero ahora sí, a lo que vamos que es a probar este kit de pestañas Que me estuvo llegando y esto es de una chica que se llama, como yo, Carol Que está empezando con su tienda y todo eso Y su primer producto es este kit de pestañas Estoy súper ansiosa de probar y de mostrarles Porque es un kit súper increíble Y al abrirlo, ella me lo mandó y se ve algo así Me encantó, aquí dice thank you Me dejo una notita en la partecita de atrás Y aquí están los kits de las pestañas Me mandó dos, la verdad que muchas gracias Creo que va a ser bastante útil Vamos a sacarlo de su empaque para que lo puedan ver mejor Al sacarlo de la bolsita, esto se ve algo así Y dice, Santi, creo que se pronuncia así su marca Tiene unas pestañitas por acá de una tonalidad plateada El nombre donde dice Santi es como una tonalidad satín O sea, como brillante Y en la partecita de abajo tiene algo que dice Everything to brighten your eyes Y lo que quiere decir ahí, todo para iluminar tus ojos Este es el cartoncito de afuera En la partecita de adentro se ve igual de la misma manera Por acá en la partecita de atrás Dicen las cosas que trae esta cajita Y también te enseña cómo aplicarte las pestañas Dice su página, su Facebook y todas esas cositas Vamos a abrirlo Al abrirlo se ve algo así Cuando yo vi eso y vi que tenía un espejo Dije, oh my god La verdad que esta chica se la comió Está increíble que venga con espejo y todo Tenemos por acá este folletito En la partecita de atrás te deja una notita de agradecimiento Y todas esas cositas Y así se ve este kit Como pueden ver es un kit que tiene tres diferentes tipos de pestañas Una se llama Manhattan La otra se llama Quinn Y la otra se llama Bronx Creo que son nombres de Nueva York si no me equivoco Me gustó muchísimo porque pueden notar ahí Que tienen unas pestañas como más sencillas Unas un poquito más dramáticas Y otras que súper dramáticas Entonces me parece que es un kit sumamente perfecto Para cualquier tipo de personas Porque ya hay personas que les gustan las pestañas más dramáticas Otras más naturales Otras normalongas Yo soy de esas personas que hoy en día Luego de haberme hecho mi cirugía Me gustan más las pestañas naturales En aquel entonces me encantaban este tipo de pestañas Incluso todavía me gustan Creo que eso influye para qué tipo de looks tengas en tus ojos O para qué tipo de evento vayas Para dónde vayas Influye todo eso en las pestañas Y creo que este kit lo tiene Otra cosa que estuve viendo fue que tiene una pega para las pestañas Y me gustaría probar esa pega para ver qué tal Yo no he encontrado una pega de pestañas Que yo diga wow Claro, la que yo utilizo es de mis favoritas Pero me gustaría poder encontrar otro tipo de pegamento Para mis pestañas y ver qué tal Así que también viene con una Y por acá viene una pincita para colocarse las pestañas Yo no soy muy fan de colocarme pestañas Con este tipo de pincita siento que es un poco más difícil Me parece que es mucho más fácil utilizarlo con una pincita normal regular de cejas Lo que es la pega, lo que es la pincita, tiene su logo Antes de pasar al demo de utilizar todos estos productos Quiero felicitar a esta chica porque se la comió haciendo todo esto lo que hizo Creo que esto vale bastante la pena Se esforzó bastante y trabajó bastante bien para crear este kit de pestañas Con su pega, con su logo Déjenme decirle que esta pincita para colocar las cejas Para colocar las pestañas es de metal No es de esos plásticos Así que la felicito, muchas felicidades Tocaya Déjenme buscar por acá en la página Para decirles qué costo tiene todo este kit Ya aquí en su página este kit tiene un precio de 30 dólares 30 dólares por todo eso Creo que está increíble Y aparte con un espejo Wow, de verdad que No puedo dejar de decir wow Porque de verdad me sorprendió Está increíble lo que hizo Abajito en la cajita de información Les dejo el link directo de la página Donde pueden comprar este kit También les dejo mi código de descuento aquí en pantalla O abajito en la cajita de información También se los voy a dejar Si utilizan el código que es caro el cacham Van a obtener free shipping Y también 3 dólares off Así que se van a ahorrar un poco de dinero Así que si están interesados Todo abajito en la cajita de información Voy a pasar a probar esto A ver qué tal Vamos a acercar la cámara Y ya con la cámara un poco más de cerca Vamos a pasar a utilizar Manhattan Que es el primero que vemos aquí Que es súper natural Y vamos a utilizar su pinzita A ver si nos va bien Como les digo No soy muy amante de utilizar este tipo de pinzitas Me parece que utilizar una pinza para cejas es más fácil Pero creo que este no está para nada mal Vamos a medir las pestañas A ver si las necesito cortar Necesito cortar un poquito las pestañas Y solamente tengo que cortarle la puntita nada más Y por supuesto vamos a utilizar su respectiva pega Espero que sea buena Porque sería buenísimo Ok, viene con una brochita Como pueden ver Se parece muchísimo a la pega que yo utilizo Que es la de House of Lashes Voy a dejar que esta se seque Voy a pasar a colocarle pega a la otra pestaña Y mientras el pegamento de las pestañas se secan Voy a pasar a enchinarme las pestañas Y ya con el pegamento seco Vamos a pegar las pestañas A ver qué tal Ahí están estas primeras pestañas Que se llama Manhattan Súper natural Muy, muy bonitas Me encantó muchísimo Y como pueden ver Se entremezclan con mis pestañas Algo que sí les digo Que me gustó bastante De estas pestañas Que son bastante naturales Y bastante finitas Es la bandita De donde se colocan Como los pelitos Porque como pueden ver Se ve bastante, bastante natural Y algo que pasa bastante Con mis pestañas de Kiss O mis pestañas de Ardell Que a pesar de que me gustan Lo único que no me gusta mucho Es que no sé si voy a notar Que no tiene como una banda Entonces en el momento a veces de colocarse pega Y todo eso como que se nota Se nota mucho Y eso es algo que no me gusta mucho De esas pestañas de esas pestañas de Ardell Y o de Kiss Como estas tienen una bandita Obviamente el pegamento no se va a notar Porque lo estás colocando en la bandita Entonces ahí está este primer par Vamos a pasar ahora a colocarnos Queen Y algo que me estoy dando cuenta De este otro par de pestañas Están súper interesantes Porque la partecita de adelante No sé si pueden ver Tiene menos pelitos que la partecita de atrás Así que eso me gustó Porque a veces cuando las pestañas Son totalmente pesadas Para la parte de adelante Molesta un poco Pero wow No me había dado cuenta Que habían hecho eso así Oh por Dios chicos Pueden notar ustedes estas pestañas Lo hermosas que están No es por nada chicos Pero creo que están súper lindas Por como la hizo Que la partecita de adelante Es menos tupida Que la partecita de atrás Y como les estaba diciendo Eso hace que el ojo sea menos pesado Y te moleste menos las pestañas Yo no soy mucho De utilizar pestañas a diario Porque siento que me molestan Pero estas De verdad En la partecita de adelante No siento ningún tipo de molestia Ni nada por el estilo Por como es el modelo La verdad Estas me encantaron Están Espectaculares Y ya por último Vamos a probar estas Que son las Bronze Y esta también es un poquito Más natural Que las Quints Creo que estas también Me van a encantar Porque antes Solía utilizar mucho 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 Este tipo De pestañas Y mientras esperamos Que la pega se seque Recuerden siempre Esperar unos segunditos Para que sea más fácil En el momento De colocar Vamos a leerles un poco Lo que dice aquí En la cajita Aquí dice que Este case O este key Incluye todo lo que necesitas Para utilizar pestañas Tiene tres hermosas pestañas De Sammy Lashes Que se pueden utilizar Más de 20 veces Que es hecho a mano Que estas pestañas Son de Ming 100% reales Y son 3D Para que esto Pueda dar un look Más realístico Dice por acá Que viene con una peca Y esta es latex free Eso está increíble Porque hay muchas personas Que son alérgicos Al latex Me encantó Y que es una pega De larga duración Y que viene con Una pincita Para colocar Las pestañas Dice que El look Manhattan Es un look natural Para un everyday look Para un look De todos los días Cosa que les estuve diciendo Por acá Que el Queens Dice que es una pestaña Super glam Dramática Y que es perfecto Para cuando te haces Un look con cat eyes Y bronze Que es el que vamos a estar Probando por último Es una pestaña Un poco dramática Para seducir Y para impresionar Tu look Así que eso es lo que dice Aquí en la partecita De atrás Cada vez me sorprendo Más No me había puesto A leer Esa partecita atrás Y menos mal Y lo hice Para que ustedes Sepan Por lo menos Que la pega Es latex free Para que sepan En qué look Pueden utilizar Las pestañas Y así Obviamente Tú puedes utilizar Las pestañas Como a ti Te parezcan Voy a colocarme Las pestañas Y ya por último Así se ven Estas Que son Bronze Estas pestañas Me tienen con la boca Abierta Porque están Extremadamente Hermosas Y bueno chicos ¿Qué les puedo decir De este kit? Estoy encantada Enamorada Con estos tres tipos De pestañas Están increíbles Y si me preguntan ¿Cuál fue Mi favorito de todos? Creo que mi favorito De todos Es este que cargo Puestos Porque siempre Me ha gustado Este tipo De pestañas Pero nunca Los he encontrado O mejor dicho Si los he encontrado Pero los he encontrado Con marcas Que son súper costosas Como Lily Lashes How I Hold Lashes Y nunca he tenido La oportunidad De comprarlo Porque unas pestañas De Lily Lashes Valen literalmente $29.99 Y hasta arriba Entonces si se ponen A pensar Unas pestañas Una sola De Lily Lashes Valen $29.99 Y este kit Completo Les vale Eso $29.99 Claro que si utilizan Mi cupón Van a tener $3 off Y free shipping Espero que les haya gustado Este videito Y espero que Puedan apoyar A esta chica Comprando este kit Que sé que no se van a arrepentir Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden Relegarme esos deditos Arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!